¡Bounce! ¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un excelente día. En este video les voy a enseñar tres aplicaciones excelentes para tu móvil Android. Así que vamos a empezar. La primera aplicación va a ser esta que se llama, dejen que me carguen, se llama OmniSuite. Esta la van a descargar y vamos allá, yo ya la tengo así que la vamos a abrir. La vamos a abrir. ¿Dónde está? ¿Dónde está? OmniSuite. Esperamos a que nos carguen. Ya que nos cargó, aquí vamos a modificar todo lo que ustedes quieran. Por decir, las notificaciones van a activar si quieren WhatsApp, SMS o Gmail. Pueden poner los temas. Yo tengo el predeterminado, pueden ustedes poner cualquiera de estos, o en local, cualquiera de estos. Bueno, eso es todo sobre esta aplicación. Vamos con la otra. Otra es esta aplicación que se llama Dose, que nos permite ahorrar un poco de batería, mientras el móvil está en modo Standby, que es cuando está en pantalla de bloqueo. Bueno, pues aquí le pueden poner desactivar dos, sí, desactivar. Así se les va a poner cuando la abran. Y la activan. Uy, esperen. Got it. Bueno, ya se activó. Y ya cuando bloqueé la pantalla, se va, acá había una barra de configuraciones. Ahí van a activar todas las aplicaciones que ustedes quieran que ahorren el internet. Y pues la última es la que a mí más me gustó. Se llama MacroDroid. Y pues en esta nos va a permitir personalizar un poco de nuestras aplicaciones. Y pues, por decir, vamos a poner en Ayadir Macro. Yo lo tengo desactivado. La verdad. Yo lo tengo desactivado. Y miren, yo agito el teléfono. Y sí. Voy a subir todo el volumen. Esperen. Déjenme subirle todo el volumen. Y ahora si agito yo el celular, se va a bajar todo el volumen. ¿Lo ven? Y pues, así lo van a ir personalizando. MacroDroid. Acá está. Van a poner en Añadir Macro. Y por decir, la que yo tengo es en Agitar Dispositivo. Y por decir, van a poner el brillo. Aceptar. Lo van a subir hasta el 100%. Así. Lo van a poner así. Y como ven, ahorita mi brillo está al... Mi brillo está al cero. Y si lo agito, creo que se va a subir al 100%. No, creo que no. A ver. Lo subimos. No. A ver, vamos a activarlo. Ya, ya vieron. Ya se bajó todo. Ya, ya se bajó. Lo vamos a subir al 100%. Es que lo puse en automático. Lo vamos a subir al 100%. Y como ven, si lo agito, se va a bajar un poco el brillo. Eso es todo. Y pues, bueno, amigos. Espero que les haya gustado este video. Si te gustó, apóyame con un like. Suscríbanse a este canal. Nos vemos hasta el otro video. En unos cuantos días. Y hasta luego.